Oye, seguimos con más de Puerto Rico Gana y hoy, hoy, gracias a nuestra buena gente de Room to Go, te quieren decir que están disponibles Room to Go los 7 días de la semana, 24 horas al día, a través de nuestra tienda online, mira, búscalo, roomstogo.pr, encuentra la más completa variedad de juegos de sala, comedor y de habitación en un solo clip, cuando quieras y donde quieras, además, aprovecha la oferta de 50 meses sin intereses, hasta noviembre del 2025, al comprar con tu tarjeta de Room to Go con compra mínima requerida. Visita nuestras tiendas o accede a roomstogo.pr para todo lo que necesites para redecorar tu hogar. Para más información, visita las tiendas o busca Room to Go Puerto Rico en nuestras redes sociales. Atención, señoras y señores, ¿usted sabe cuánto dinero hay si mis amigos y mis amigas que están ahí escogen la llave que es hoy? ¿Tú sabes cuánto, chavos, hay, Jaycee? ¿Tú sabes cuánto hay? ¡Hay 600 dólares! ¡Que si son buenos! De la 1 a la 20, señor en su casa, usted, señora, señor, apueste hoy. Adivine, de la 1 a la 20, ¿cuál es la llave que abre la puerta? Y usted, Ana, ¿cómo está? Todo bien, ¿y usted? Ana, le dieron más ganas de buscar la llave que era, ¿verdad? Ok, de eso se trata, Ana. Ana, de la 1 a la 20, primero, ¿de dónde viene? De Morovis. De Morovis. Ana, ¿cuál es la llave que abre? La 12. La 12. ¡Ay, ay, la 12! Venga para acá, mi amiga, para Morovis, Puerto Rico. ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos a ver! 600 de Room to Go. ¡Ay! ¡Y! 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 ¡No! Gracias, Ana. No, no era la 12. Próxima. Jessica, al micrófono. ¿Cómo estás? Bien. ¿Usted viene de dónde? De Gurabo. De Gurabo. ¿Ya tiene el número? Sí. ¿Cuál es el número? El 1. ¿El 1? ¿Por qué el 1? Porque sí, me gusta el 1. ¿Por qué sí? Me contesté igual que Julián. ¿Por qué sí? ¿Julián, por qué? ¿Por qué sí? El 1, dale con el 1. Vamos a ver. La suerte es loca y a cualquiera le toca. Vamos a ver. ¡Papurado! ¡No! ¡No! No es la 1. Gracias, mi amor. Venga para acá usted. Johanna, ¿está bien? Sí. ¿De dónde viene? De Juncos. De Juncos, Puerto Rico. ¿Tiene ya el número? Sí. ¿Cuál es? El 7. El 7. ¿Por qué el 7, Johanna? Porque es el número del Señor. ¿El número del Señor? Sí. Johanna, dale con el 7, vente. Ahí está Johanna. Viene Johanna, vamos arriba. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡No! Gracias, Johanna, por haber participado. Próximo participante, Rafael. Rafael, ¿cómo está usted al micrófono? Estoy bien, gracias a Dios. ¿Y usted de qué pueblo viene? De Bayamón. ¿De Bayamón? ¿Quién anda por ahí? Ando con mi hermano Ramón. Perfecto. Rafael, ¿ya tiene el número? Sí, ya tengo el número. ¿Le puedo dar un saludito? ¡Claro! A mi madre, que le mando un saludo de todo corazón. Y hay otra persona que sigo orando por ti. Te amo con todo mi corazón. Perfecto. ¿Mamá está en dónde? ¿La casa? La casa está indispuesta de salud, pero tenía que venir, pero lamentablemente, pues... Pero va a estar bien. Pero está en el corazón de aquí con mi hermano. Claro. Que estamos apoyándolo. Perfecto. Muy bien. Rafael, ¿cuál es el número? La 10. La 10. Dale con la 10, Rafael. Rafael, viene. Dale con la 10. 600, señoras y señores. Dale con la 10, Rafael. ¡Ay, la 10! ¡Ay, Rafa! ¡Ay! No, no pudo ser. Gracias, mi amigo. No es la 10. Próximo participante. María. María. María, ¿cómo estás? Bien. ¿Y de dónde nos visitas? De Gurabo. De Gurabo. Oye, María, ¿ya tienes el número en tu mente? Sí. ¿O te cogieron el número? No, no, el 8. El 8. ¿Está ahí todavía? Sí. Dale con el 8, María. Dale con el 8. Viene, María. Nos fuimos. Ahí, 600 dólares en juego. ¡Vamos! ¡Y! ¡No! Estefani, ven acá. A ver si en su casa... Míralo aquí. ¿Tú sabes cuál número era? Era la... 13. Mira, vamos para acá. Míralo aquí. Era la 13, mira. Significa que mañana hay hoy 800 dólares. Era la 13, mira. Era la 13 hoy. No pudo ser. Oye, Pro Bustol. ¿Qué pasó, Pro Bustol? ¿Qué pasó, Pro Bustol? Te voy a leer la mente. ¿Qué? Yo sé que querías hacer una llamada loca. Quiero hacer la llamada loca. Mira. Si la persona me contesta, si está viendo, Puerto Rico gana, le vamos a dar 200 dólares. El número que ustedes quieran. Vale, le vamos a llamar a los 939 y a los 187. Todo Puerto Rico jugando. Ahí está. Donde quieran ponerle el número. Un número loco. Dale por ahí, bebé. Que no se vea para que no todo el mundo nos llame. ¿Ok? Dale. Ahí está. Y el mago tiene buena suerte. El mago está ahí. Vamos a llamar rapidito. Viene. Dale, Buriel. Viene. Vamos arriba, Pepe. Ay, ay, ay. Todo por Carlos. Pendiente. Vamos a ver. Viene. Vámonos, Jaycee. La llamada loca. 200 pesitos. Ay, ay, ay. Ahí está. Señora pendiente. Me preocupa porque entró Salmundí. Me preocupa esto. Lo tenemos ya ready. Mire. Pues tenemos una nueva tecnología para que este número llegue allá arriba. Antes corríamos por esa escalera por allá. Ahora lo enviamos por WhatsApp. Mira, no se nos había ocurrido. Uy, qué cosa. Qué cosa. Ya lo enviaste al WhatsApp. Ok, perfecto. 787 y los 939. Pendiente. Tiene que estar viendo Puerto Rico gana. Vamos a ver. 200 dólares en juego. Vamos a estar llamando. Primero. Está sonando. Ay. Ay. Está sonando. Está sonando. Está sonando. Está bueno. Está sonando el teléfono. Cógelo ahí. Te estoy llamando. 200 dólares en juego. Ay. 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 Ahí está. Con el otro. Con el otro. Estamos probando ahora con el 787. Ahora con el 939. Vámonos. 939. Todos los 939 de Puerto Rico. Viene. Vamos arriba. 200 dólares en juego. Vamos a ver. Llamamos. Ojalá que se vaya. Ahí. Hello. 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 Está marcando. Ahí. Los 939 de Puerto Rico. Pendiente. Pendiente. Ay. Hoy no pudo ser. El primero sonó. Estaba bueno. Vamos a ver si me da tiempo ahorita. Y sigo con la llamada. Pero ahora. Quiero que se lleve la planta eléctrica. Jadie. Llegó el momento. Hace falta de tu planta PR.com. Se va o no se va la planta. Óyeme. ¿Qué estás esperando? Evita pasar por malos ratos. Como yo. Consigue ahora tu generador. Inverte súper silenciosa en tu planta PR.com. Cuida de ti y tu familia. No lo dejes para última hora. Entra a tu planta PR.com. Si quieres más. Te llevan a tu casa sin costo alguno. Vamos. Entra ahora a tu planta PR.com. O llama al 787-251-3131. Yo tengo el número ganador aquí. Yo tengo el número ganador aquí. 641-2178. 20 cajas. Una caja tiene la tarjeta que dice tu planta PR.com. Las demás no tienen la tarjeta. ¿En dónde está el logo de tu planta PR.com? Llama ahora mismo. Viene de la 1 a la 20. Esto está fácil hoy. Vamos arriba. Viene. Vamos. Hello. Buenas noches. Buenas noches. Por la planta. Por la planta. Estamos aquí. ¿Cuál es su nombre? Nelly Chaparro. ¿Quién? Nelly Chaparro. Nelly. Sí. De Aguada. Vamos rapidito. Que es larga distancia. Nelly Chaparro de Aguada. Nelly, de la 1 a la 20. ¿Dónde está el logo, Nelly de Aguada? La 19. ¿La 19? Sí. 19 a la 1. 19 a la 2. Ay, ay, ay. 19 a la 3. ¡No! Gracias por haber participado de Aguada, Puerto Rico. Próxima llamada. Viene. 641-2178. Llama, llama, llama. 641-2178. Ya se fue la 19. La 19. No es verdad, Estefany. Viene. Vamos arriba. Hello. Buenas noches. Buenas noches. Sí. ¿Quién me habla? Carmen Martínez. ¿Carmen Martínez? Sí. ¿Carmen, de qué pueblo? Ponce. De Ponce. Carmen, la 19 no es. ¿Cuál es? La 9. ¿La 9? ¿Esta que está aquí? ¿La 9? ¿Quién será? ¿Esta que está aquí? ¿Con quién estás ahí en tu casita? Estoy sola. La 9 a la 1. La 9 a la 2. Ay, ay, ay. Y la 9 a las 3. ¡Sí! Se acabó de llevar la planta. No enganches, mi amor. Quédate ahí. Gracias, turlandopr.com. Mírala ahí. Mira el número aquí. Mira el número ahí. Era la 9. Llévasela, Moncho. Llévasela. ¡Guau! Se acaban de llevar la planta hoy. Moncho, la tienes que llevar porque dijimos que la vamos a llevar. Moncho se la va a llevar, señoras y señores. Se acaban de llevar la planta. Qué bueno que podemos bendecir a una persona. Quiero hacer el teléfono otra vez. Quiero hacer el teléfono. Pepe, vamos otra vez. Viene. 200 dólares. Vamos. Pepe, dale. Vamos a hacerlo. Vamos a llamar a los 787 y los 939. Pendiente todo Puerto Rico. Ahorita sonó. Puede ser usted. ¿Qué decía ahí? Vamos a ver. Ay, ay, ay. Ahí está. Vamos allá. ¿Cuál será el número esta vez? Donde quieran. 200, 200. Son buenísimos. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí, ay. Está el mundo pendiente al teléfono. Vamos a ver. Atención todos los 787 y los 939. La suerte es loca y a cualquiera le toca. Puede ser que de momento su teléfono que está ahí al ladito de usted empiece a sonar ahí. Vamos a ver. Enviamos al chat. Ahí está. Adolfo ahí va a enviar al chat. Ya lo tiró. Viene. Vamos con el 187 primero, muchachos. Allá arriba. 787, todo Puerto Rico pendiente. Vamos a ver. Ay, ay, ay. Ay. Quiero regalarle son 200. El número que has dialed no es un número funcionario. Vamos con el 939. Vamos con el 939. Tiene que decir Puerto Rico gana, bien fácil. Si lo está viendo, puede decirlo. Vamos allá. 200, con el 939. Ay. Que se lo lleven, que se lo lleven, que se lo lleven. Vamos. Vamos allá. Ahí. Creo que sí. Vamos a ver. Pendiente. Ay. Josian, cámbiame los números al revés. Dale. Comenzamos con el 187. Viene. Vamos arriba. Quiero que se vayan. Quiero que se vayan. Vamos. De atrás para adelante. Eso mismo, de atrás para adelante. Vamos a ver. Ahí. Ahí. Con el 187 primero. Ahí. Vamos a ver. Ese es buena. Ahí. Miren que están viendo Puerto Rico. Vamos allá. Cójelo, cójelo. Ay. 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 Ese está bueno. Está en uso el celular. Viene. Ay. Señora, está sonando desde usted. Cójalo. Señora, soy yo. Señora. Su llamada ha sido el día. Ay. En el mismo, al revés con el 939. Vamos arriba. Ahora sí. Yo sé que sí. Que se va ahora. Vamos. Yo sé que sí. 200 dólares. Vamos arriba. Ay, ay. Se acaba de ir la planta. Tenemos que regalar esto. Todo el mundo mirando el tiempo. 200 dólares. Vamos allá. Los 939 de Puerto Rico jugando ahora. Vamos allá. Ay, ay. ¿Qué será? Ay. Vamos. Ahí va. Ahí va. Ay, Adolfo. No pudo ser. Pero ahora voy a hacer que alguien gane mucho dinero con el más que sabe. Señores y señores, el finicuazo, J.D. Llegó a instruirnos y a repartir sabiduría el finicuazo. El más que sabe, el finicuazo. Y hoy tengo a Tati y a Don Perfecto. Tati, al micrófono, ¿cómo está? Bien, gracias. Bienvenida a Puerto Rico Gana. ¿De qué pueblo viene? De Río Piedra. De Río Piedra. Cuénteme, presénteme a Don Perfecto. Aquí está Don Perfecto. Perfecto, buenas noches. ¿Cómo? ¿Cómo está? Muy bien. ¿Y qué son ustedes? Vecinos. ¿Son vecinos? Sí, pero nos queremos mucho. Qué bueno, qué bueno tener vecinos así, con cariño, ¿verdad? Hace muchos años que son vecinos. ¿Cómo? Hace muchos años que son vecinos. ¿Muchos años que son vecinos? ¿Cuántos años? No, yo estoy en 90 ya. ¡Guau! ¿Y cuántos años son vecinos ustedes, Tati? Mira, ¿cuántos años de vecinos? 25 años. 25, muy bien. Pues perfecto, vamos a jugar con Tati. ¿Está bien? Vamos a jugar. Tati, me lo ayudo ahí. ¿Está bien? Finicuazo. Vamos con Don Perfecto y con Tati, que son vecinos hace muchos años. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Primera pregunta. Tati, ayúdame contigo ahí. ¿Por qué? Por cada una pregunta que tú me contestes correcta, yo te voy a dar 20 dólares para usted y para Don Perfecto. ¿Está bien? Ok. Don Perfecto. Tati, ¿por qué las luciérnagas tienen luz? ¿Por qué las luciérnagas tienen luz? Finicuazo, intrúyanos. Mira Alex, debajo del abdomen cuentan con una serie de órganos lumínicos y células especializadas que cuando absorben el oxígeno, este se combina con una sustancia llamada luciferina. De esta reacción química se produce luz y apenas un poco de calor. Tati, ¿eso es cierto o falso? Cierto. Eso es cierto. Perfecto, ¿cierto? Falto, sí. Cierto. Cierto. Finicuazo. Es cierto. ¿Tienen 20 dólares ya? ¿Ya tienen 20? Ya ganaron 20. Tati, voy con la otra. Están buenos. Los mosquitos. Tati, perfecto. Los mosquitos tienen dientes. Finicuazo, intrúyanos. Mira Alex, ciertamente los mosquitos tienen dientes. Y pican. 47 de ellos. Y pican. Y pican. Pican, pican los mosquitos. Pican con gran disimulo. Así, entonces tienen dientes. Exacto. Ok, sigue, sigue, adelante, prosigue. 47 de ellos. ¿Tienen 47 dientes? 47 dientes. Con razón. Y te muerden. Y muerden. Él dice que los mosquitos tienen dientes. ¿Eso es cierto o falso? ¿Eso es cierto o falso? No, no se quite la mascarilla. Es cierto o falso. ¿Cuál es la pregunta? Que si los mosquitos tienen dientes. ¿Cierto o falso? Él dice que sí. Falso. Tati, ¿usted qué dice? Falso. Que no tienen dientes. Ni chiquito ni grande. No tienen dientes. Finicuazo, son meyau. Mira, Ale, lamentablemente es cierto. Tienen dientes. Son dientes como, o sea, no son como los que tienen los vertebrados, pero tienen dientes llamados dentículos y los utilizan para morder y provocar el sangrado. Entonces, pues, se alimentan. Pero son 47 de ellos. Pero tienen 47 de dientes. Chiquititos, pero tienen. Vamos con la otra. Don Perfecti, Tati. ¿A qué edad murió Elvis Presley? ¿A qué edad murió Elvis Presley? Finicuazo, intrúyanos. Alex, Elvis Presley murió a sus 43 años de un infarto agudo al miocardio, que fue lo que lo mató. Su novia de ese entonces, Ginger Alden, lo encontró fulminado en el piso de su baño ese 16 de agosto del 1977. Él dice que murió a los 43 años. Elvis Presley, que murió bien joven, pero murió a base de la vida que se dio. Tomaba muchas pastillas, medicamentos, se automedicaba. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. Cierto. Finicuazo. Es falso. Murió a los 42 años. Ah, murió a los 42, no a los 43. Vamos con la otra, no importa. Tati y Don Perfecto. Los Osos Panda. ¿Cuántas horas al día pasan comiendo los Osos Panda? ¿Cuántas horas al día pasan comiendo, Finicuazo? Mira, Alex, los pandas suelen pasar 12 horas al día comiendo. Y es que para suplir sus necesidades dietarias, tienen que comer al menos 12 kilos de bambú diario. ¿12 kilos? 12 kilos. De antre. De bambú. De bambú. Él dice que tiene que comer los 12 kilos. Se pasan 12 horas. 12 horas. 12 horas comiendo ahí poquito a poco como las vacas. ¿Eso es cierto o falso? Tati, ¿eso es cierto o falso? Cierto. Cierto. Dale al micrófono. ¿Cierto o falso? ¿Cierto? Sí, cierto. Ok, Finicuazo. Es cierto. Tienen 20, muy bien, correcto. Vamos a la otra. Los peces. Oye, esta está bien buena. Los peces toman agua. Los peces. Ya, antre. Qué profundo. Estamos filosofiando aquí nosotros. Los peces toman agua. ¿Filo qué? Filosofiando. Eso dije, filosofiando. Ok. Eso dije. Eso dijo. Filosofiando. ¿Y cómo era? ¿Y qué yo dije? Ok. Dale, filosofiando. Mira, Alex. Los peces sí toman agua. ¿Toman agua? Si no lo hacen, pueden morir deshidratados. ¿En serio? Los peces de agua dulce simplemente la toman. Y los de agua salada utilizan un proceso y filtran el agua, el exceso de sal del agua y la consumen. O sea, que sí toman agua. Toman agua. Tati, ¿eso es cierto o falso? Cierto. ¿Eso es cierto? Cierto. Finicuazo. Mira lo que dice aquel. ¿Qué? Que si no se ahogan. Que si no se ahogan. Mira, disparatero. Cierto, falso. Tienen un abrazo. Es cierto. Es cierto. Es cierto. Muy bien. Viene ahí. ¿Qué pasa si aguantamos el estornudo? Finicuazo, ¿qué pasa si aguantamos el estornudo? Mira, Alex, las consecuencias de aguantar un estornudo puede ser sangrado nasal, mareo, tímpano inflamado, dolor de cabeza, problemas para escuchar, hemorragia en los ojos, conjuntiva ocular, ruptura de un vaso en el cerebro, inflamación de las fosas nasales y aire atrapado en el tórax entre ambos pulmones. Todo eso puede suceder por aguantar un estornudo. Teantre. ¿Ese es cierto o falso, Tati? Cierto. Perfecto. ¿Ese es cierto o falso? Cierto. 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 Finicuazo. Es cierto. Tienen 20 más. Muy bien. Última pregunta. ¿Qué animal tiene el ojo más grande que su cerebro? ¿Qué animal tiene el ojo más grande que su cerebro? Finicuazo, intrúyanos, porque ese de verdad está... Mira, Alex. Ajá. Las avestruces. ¿Las avestruces? Tienen los ojos más grandes que su cerebro. Se estima que su cerebro tiene el tamaño de una nuez. O sea, que son los avestruces. El avestruz. Última pregunta, Víctor. Adolfo, última pregunta. Tating y Perfecto. Última pregunta. Eso es... Eso es... Don Perfecto y Tating. Cierto. Eso es cierto. Y eso es, Finicuazo. Es cierto. Tiene 100 dólares. Muy bien. Eso. Gracias, Tating. Gracias, Perfecto. Se fueron 100 dólares. Gracias por haber estado aquí. Qué bueno que me trajiste a Don Perfecto. Gracias, Tating. Nosotros vamos a una pausa. Vengo ya. Este en Puerto Rico gana. Vengo rápido. Bueno, viene lo mental en show y mucho más. Ya regresamos. Puerto Rico gana. Alegría y premios, sana, diversión. En Puerto Rico gana. Aquí se... Muchas gracias.